Quizá no somos el de la alta esfera instrumentística, pero estamos atreviéndonos a hacer cosas, y eso creo que es una distinción de Chaco Project, es el no quedarse encasillado y pensar en que no tienes el nivel para hacerlo, simplemente hay que hacer la música, la música es para escucharse, y cuando tú la escuchas, no importa si la hizo más letrado musicalmente hablando, simplemente hay que hacerlo. Vamos a continuar con un tema que dice por ahí que si el jazz es el maestro, el funk es el predicador. ¡Suscríbete al canal! Yo podría describir a Chaco Project, al proyecto Chaco Project, como una pasión. Chaco Project lleva más de cinco años, y hemos salido bastante bien, hemos tocado en los recintos más importantes. Sí he tenido una aceptación, digamos, buena dentro de la música tabasqueña, tomando en cuenta que somos una banda que no toca algo tan popular. Que no hay como una pretensión de querer ser súper músicos, porque realmente no somos los grandes músicos aquí, ¿no? Pero lo que hacemos lo tocamos desde el corazón, y creo que la gente se da cuenta de eso. No pretendemos ser otra persona, también no pretendemos impresionar a la gente, ¿no? Afortunadamente nosotros nos hemos acoplado, y creo que esa es la clave del poco éxito, con mucho éxito que tenemos, es que tanto Tino como yo siempre estamos tratando de ir un paso adelante, de no quedarnos dormidos y esperar a que llegue la oportunidad. Simplemente la estamos buscando, la estamos buscando, y algún día va a aparecer. O están apareciendo, simplemente son pequeñas, ¿no? Tampoco es esa historia de un día eres pobre y al siguiente ya estás en las grandes ligas. Y eso creo que no, ya no sucede. ¡Gracias! 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 En este caso nosotros siempre tratamos de hacer la discusión nosotros mismos, ¿no? A veces ese trabajo que es el que no quieren hacer las bandas, ¿no? De ir a pedir un espacio en una radio, ir a pedir un espacio en un lugar. ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¡Gracias! En su frecuencia... En este programa obviamente nos dedicamos más, creo que a lo que ustedes hacen. Y además es un proyecto muy interesante, porque para ser una banda que de pronto funkea, pues se me hace extraño que no tengan bajo, por ejemplo, ¿no? Que está raro. Y por ahí si ustedes buscan al Chaco Project en YouTube, van a ver que antes eran dos. O sea, batería y guitarra ahí, como demasiado poder y funk. Estaba súper extraño. ¿Cómo se da esto y cómo suplen sobre todo en esta música este tipo de instrumentos? Sí, la música tiene esto de que es mágico, ¿no? Y nosotros empezamos a fusionarnos por una onda de aprendizaje de nosotros. Nosotros venimos del rock, ¿no? Y nos juntamos solamente así como a experimentar y a aprender cosas nuevas, ¿no? Y esto nos llevó a tener un proyecto ya más formal. La escena independiente local es muy difícil, puesto que no hay lugares importantes donde podamos mantener, digamos, un circuito vivo de música independiente y sobre todo de jazz fusión, jazz alternativo. Aquí en Tabasco hay poquísimos foros. Y creo que la mayoría de los foros donde hemos tocado son foros que, al final de cuentas, nosotros hemos moldeado para que sea un foro apropiado para nosotros. Hace poco fuimos a la Ciudad de México y el público de la Ciudad de México, a diferencia del público de Tabasco, su gran diferencia es que está abierto a... Hoy tenemos desde Villahermosa, Tabasco, una propuesta muy interesante. Tenemos a los chicos de Chaco Project. Y bueno, pues, ahorita van a presentar un set, pues, de excursiones para Expansión Radial. Y creo que una de las mayores satisfacciones en cuanto a este tipo de cosas de vender discos, o que la gente ha aceptado la música, ahora que fuimos al Distrito Federal, estuvimos en un programa en el cual nada más íbamos a ir por diez minutos a presentarnos a una entrevista. y resultó que les gustó tanto que nos quedamos con una hora ahí y la gente realmente comentaba acerca de la música que estaba escuchando. Y para nosotros en ese momento, como nunca habíamos tenido tal reacción en cuanto a una emisión de radio, para nosotros fue un bonito asombro de estar ahí en la radio y ver que la gente realmente estaba comentando y tenía un efecto la música que estaban mostrando y creo que fue algo súper importante y obviamente nos valió para poder regresar y que nos abrieran un poquito más de puertas. ¡Aplausos! Siento que Chaco Pérez está entrando en una nueva etapa. Una nueva etapa que, aparte de entrar yo como nuevo integrante, ya está en una postura de llevar la música más allá de Tabasco. Regularmente la gente como que se sienta mucho aquí y quiere hacer su música aquí y está bien. En fin, es súper, o sea, cada quien puede hacer eso, ¿no? Es respetable. Pero Chaco Pérez se tomó ya como un proyecto serio, ¿no? y que vale la pena llevarlo más allá de lo que comúnmente se lleva un proyecto aquí en Tabasco. Chavín. Chavín. ¿Qué pedo, güey? Chavín. 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 el estado, aunque realmente no fue una presentación así con tanta gente, pero creo que para nosotros fue súper importante porque siempre es bueno cerrar ciclos y eso es como llegar a ese punto y poner una marquita ahí de que ya llegaste y avanzar. Siempre es importante tocar en lugares y para gente, pero creo que ese ha sido nuestro mejor momento, el llegar ahí, presentarlo y mostrarle a la gente lo que se puede hacer con los recursos que tenemos y con lo que pudimos hacer hasta ese momento. A mí me gustaría agregar de que la música es algo muy grande, creo que no debería tener ni prejuicios ni nada, ni prejuicios ni ego y una vez lo escuché a Chavin, creo que se lo va a robar a Chavin, si te gusta hacer música y quieres tocar los acordes, hazlo, no hay límites, no tienes por qué ser una persona que salió de un conservatorio de música para poder ser un músico real, si tienes la inquietud de hacer música, hazla, sea como sea, sin tener prejuicios, sin tener tabú de nada. Procurar que no deje de ser divertido, yo creo que eso es importante llevar para cualquier tipo de proyecto, seguirnos divirtiendo como que hacemos. Obviamente seguramente en su momento habrán momentos malos, una que otra crisis seguramente, pero bueno el chiste igual es saber sortear, negociar, conciliar. ¿Crees que se agreguen otros instrumentos? Siempre es posible, nosotros hemos mantenido siempre esa posibilidad, pero siempre es como matrimonio. Hay muchos ahí que pueden estar ahí, pero el que realmente quiere y se quiere aventar el paquete son pocos, y hay muchos buenos músicos, mejores, peores que nosotros, pero lo importante es que quieran hacer lo mismo que nosotros, el mismo sacrificio, el mismo compromiso, todo eso que cuando lleva hasta el proyecto musical. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias por ver el video.